A finales del año pasado, Pantone nombró el violeta como el color del año 2018. Sin embargo, nunca llegó a tener el éxito del famoso Millenial Pink desde que fuera anunciado en el 2016. A día de hoy las marcas se siguen preguntando si habrá otro tono que cose el mismo impacto que tuvo este popular rosado pastel que ha invadido los feeds de nuestras redes sociales. Tonos como el Gen Z Yellow, Melodramatic Purple y Safety Orange, son algunas de las apuestas de color que liberarán las tendencias en los próximos años, según el New York Times. Por otro lado, la compañía de pronóstico de tendencias WGSN, se ha adelantado a Pantone y ha declarado el neominto menta como el color que conquistará la moda y el diseño de interiores en el 2020. Suscríbete a nuestro boletín según la compañía. Este, nuevo menta, tiene un aire tecnológico futurista, pero a la misma vez conecta con las plantas y la naturaleza. Su tono refleja frescura y no se limita a un género en específico, sino que busca la neutralidad entre los dos como se espera con las tendencias en el 2020. Nosotros tenemos clientes que varían desde marcas de ropa de deporte hasta compañías de automóviles y otras marcas que lideran el mercado global, dijo Jade Monington Body, directora de color de WGSN, en un comunicado de prensa. Lo que queda claro es la importancia del neomint, un tono que alinea el desarrollo futurista con el ambiente. Desde que se hizo el anuncio, hemos visto a celebridades como el artista Tank y su esposa cena Forster lucirlo en las alfombras rojas, a la actriz de Ant-Man and the Wasp, Evangeline Lilly, en las calles de Nueva York, así como a otros famosos como Emily Ratajkowski y Pipa Middleton. ¡Gracias!